Música Nosotros tenemos una historia bien larga con la feria, pero realmente este año ha sido extraordinario, muchas visitas de todo el mundo, nosotros que nos enfocamos con los mercados globales, pues la verdad es que ha sido espectacular. Música There are many new varieties, many new flower trends, and everybody is excited. After COVID, this is the first time that we meet again, so we are able to share the joy. Música Yo creo que la virtualidad ha ayudado mucho en el mundo durante la pandemia, pero para este negocio de las flores necesitamos vernos en persona, necesitamos ver, sentir las flores, y por eso celebramos mucho poder estar en Flor Ecuador 2022. Música Música No hay un límite para la creatividad cuando estamos nosotros produciendo para ustedes. Música 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 The people are fantastic, everybody is smiling here, probably the weather or something, I don't know. Música Música First of all, I've made a lot of new friends, and also I have new contacts and new business, so I'm very happy to be here. Música Música Creo que lo interesantísimo de la feria es que el ánimo de las personas es el ánimo que se esperaba. Es decir, no solamente reencontrarse, que es una cosa muy positiva, sino también entender que esto es una industria, esto es una actividad que su base de excelencia es la gente. Música Nuestras mejores embajadoras, porque llevan con ellas amor, llevan reconciliación, llevan respeto, llevan un montón de sentimientos positivos del ser humano. Música Música 100% de los que volveré. Música 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 Música